Aquí estás Aquí estás Te vemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te vemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te cantamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en ti nieglas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en ti nieglas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en ti nieglas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no Aunque no pueda haber estado sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber estado sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, honrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Adoraré, te adoraré Oh, 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 oh